Bueno, antes de empezar el vídeo, que es un vídeo muy serio, muy interesante sobre anime Me gustaría deciros que os fijéis lo menos posible en esto, ¿vale? O sea, mira que tengo cara, el acné es algo que no puedo controlar, ¿vale amigos? No te mates a pajas, etc. Muy graciosas las bromas, muy gracioso el humor Me parece divertidísimo, pero es algo que no puedo controlar, lo creáis o no Pero lo que no me hace gracia es que me tenga que salir en la puta punta de la nariz En la puta punta de la nariz, así que por favor, intentad obviarlo lo más que podáis durante el vídeo Y eso, empezamos, ¿vale? Centraos en la historia y no en esto Que sí, amigos, empezamos ¿Sabéis? Algo que me encanta y me sorprende del anime es que cada día, al igual que con el porno, descubres algo nuevo Un nuevo rincón, un nuevo estilo de dibujo, un nuevo estilo de contar una historia, una nueva experiencia Algo nuevo, al fin y al cabo, que no te esperabas cuando querías haberlo visto todo después de años y años viendo anime Algo parecido me pasó recientemente cuando encontré Haikyuu y pude comprobar cómo un anime puede embutir, ¿sabes? Puede envasar, puede comprimir todos los sentimientos que requiere jugar a un deporte Y requiere jugar, en este caso, al voleibol No solo es que lo hagan nuevo, lo hagan emocionante Véase Oliver y Benji con tiros imposibles para que lo veas y te sorprenda Sino que plasma exactamente lo que siente un jugador de voleibol a jugar al voleibol Ese escozor en la mano a la hora de golpear el balón para conseguir un punto Es muy bueno Haikyuu es que es muy bueno, ¿vale? Y hace que me desvíe del tema, perdón Hoy os traigo Katana Gatari Un cuento dividido en 12 volúmenes que se basa en enfrentamientos y se basa en dos protagonistas Un chico y una chica que se van gustando más entre sí al paso de la historia o al paso del tiempo Vaya, pues de diferente no tiene una puta mierda, Ilu, pensaréis Y lo jodido es que tenéis razón Katana Gatari tiene arte Creado por el mismo estudio que creó Stage Gate Con una animación justita, pero que refleja bien en la sensación de estar leyendo un cuento infantil Y lo bonito y especial de Katana Gatari es justamente eso El cómo te lo cuenta Katana Gatari cuenta la historia de Sichika y Tomoe Y no quiero que esto sea una sinopsis normal, así que no voy a comentar absolutamente nada de su trasfondo Simplemente son un guerrero y una estratega que se alían para conseguir 12 espadas 12 espadas custodidas por 12 maestros de la espada, a los cuales tienen que derrotar Mientras compiten con un clan ninja, el cual tiene 12 jefas Vais viendo por dónde voy, ¿no? Pues no es solo eso Lo que más me gusta de Katana Gatari es que está dividido en 12 episodios de 50 minutos Y que se dividen y se emitieron durante 12 meses De enero a diciembre No acaba ahí la cosa, sino que para el mismo cuento, para los mismos personajes, sigue la misma línea temporal que pasa para ti Siguen viviendo toda la estación y siguen viviendo todo un año para ellos Es exactamente lo que me encantó de Katana Gatari Porque la historia se basa, pues, como digo, en dos personajes que se van gustando entre sí En batallas, en un personaje que desde el capítulo 1 es tratado como una espada Y que va revolucionando y que va convirtiéndose a poco a poco en un humano con sentimientos Alcanzando así su clímax final en el último capítulo No os estoy revelando nada, pero es algo que Desde el capítulo 1 y desde el capítulo 2 Cuando ves que la cosa va hacia arriba Es lo único que te puedes esperar de él Pero, vamos, no creo que Katana Gatari vaya más allá Ni que pronuncie muchísimo los personajes Y que te dé una lección de vida Y que sea uno de los mejores animes de la historia Ni que te deje sin aliento, ni cositas así En mi opinión, al menos, no lo es Vamos, esa forma de contar una historia Esa forma de que los personajes sigan la misma línea temporal que tú durante dos meses No sé, es una nueva forma de contar una historia que no había visto hasta ahora Y que, como digo, es lo que me encantó y por lo que estoy haciendo este vídeo La magia del anime, sin duda recomiendo Katana Gatari Tiene 12 episodios y puedes vértelo fácilmente Es una historia que, al fin y al cabo, engancha Y vas a ver muchas batallas Vas a ver cosas muy guays Cosas muy chulas Pero no es un anime de 10 No es un anime que os diga que, guau, es un mejor anime de historia Tenéis que verlo sí o sí Vais a llorar, vais a emocionaros Es un anime correcto Es un anime que, como digo, destaca por la forma que tiene de contar una historia Y que por eso merecía la pena estar en este canal Es la magia del anime Es por lo cual me encanta esta cultura Porque cuando crees que ya lo has visto todo Rebuscas un poquito, por poquito que sea Y te encuentras una nueva forma de contar una historia Te encuentras una nueva historia Te encuentras una nueva forma de transmitirte los sentimientos Y encuentras cosas, muchas Muchas sensaciones nuevas Que creías que, ¿sabes? Creías que no existía, no creías Que ya habías experimentado Y al mismo tiempo Decenas de estudios en Japón Trabajan para hacer más obras Que te dejarán con la boca abierta Es lo que me encanta Que jいただi Que te dejarán con la boca abierta País Po memostrina Monás No 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 I Gracias por ver el video.